El propósito es el motor de nuestra vida. Yo creo que uno empieza realmente a vivir cuando conoce para qué Dios lo llamó. La vida cobra sentido. Tienes un motor, tienes una meta, tienes un aliciente, ¿verdad? Para ir hacia lo que el Señor te marca y Dios al que llama respalda, así que no hay que tener temor.